En el reciente fin de semana se registraron varias situaciones de emergencias, en su mayoría accidentes de tránsito que requirieron la presencia de organismos de socorro y personal médico. Dentro de los eventos se destaca uno ocurrido en el barrio Pedro Fermín de Vargas. El día sábado a las 16 horas y 57 minutos cerca al barrio Pedro Fermín de Vargas se presentó un accidente de tránsito, entonces carrera 10 con calle 26, donde un vehículo tipo camioneta que transporta alimentos. De acuerdo a la información del conductor, pierde el control del mismo al hacer un giro. Yendo a salirse de la vía, afortunadamente no presunto volcamiento, se hace presencia con una máquina y una ambulancia al lugar del incidente a verificar, atender la emergencia y después de valorar al conductor de este vehículo, no deseó ser trasladado, se presta el apoyo, se hacen los requerimientos necesarios y se procede después de hacer la inspección al vehículo, a nuestro conductor y se entrega la escena a la autoridad competente. Otro de los casos por resaltar se presentó en la noche del sábado en la calle Segunda con carrera Cuarta, sector Paseo del Mango de San Gil. Al parecer, el conductor pierde el control del vehículo, se sale de la vía y colisiona contra la fachada de una vivienda. Por fortuna, la situación no deja personas heridas. En el sitio hizo presencia personal médico de la IPS Ambulancia Cismédic, bomberos, policía y alféreces de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Ya el día domingo en horas de la tarde sobre la vía San Gil Barichara, sector de ingreso a la ciudadela del Fonce, dos vehículos colisionaron, dejando algunas personas heridas y el hecho fue atendido por bomberos. Entre ellos una buseta de servicio especial y un automóvil. De acuerdo a lo que se pudo indagar y observar, la buseta de tipo especial presuntamente colisiona contra la parte trasera del automóvil. De acuerdo a la información, al frenar el vehículo en este cruce, se presenta la colisión de los mismos, resultando lesionados dos femeninas, ocupantes del vehículo tipo automóvil, siendo auxiliadas por unidades del cuerpo de bomberos y trasladados al Centro Asistencial Hospital Regional de San Gil. En parte que nos dan las unidades que atienden este incidente, uno de ellos presenta un trauma cervical y fuerte dolor lumbar. La otra persona sufre un trauma, precisamente a nivel de la cabeza, con un hematoma, lo que hace que sea necesario precisamente ese traslado de estas dos personas al Centro Asistencial. Otros dos casos de accidentalidad se presentaron el día domingo. Uno de ellos ocurrió en la vía veredal que conduce al Jovito. Allí una motocicleta colisionó contra un vehículo, dejando como saldo dos personas lesionadas. Al parecer, debido a la vía estrecha, se produce la colisión, dejando daños materiales en la motocicleta y politraumatismos, con algunas heridas a sus ocupantes. Ambulancia Cismedi realizó presencia en el lugar para trasladar a uno de los pacientes hacia urgencias del Hospital Regional de San Gil. Y para concluir la racha negativa de accidentes, pasada las 5 y 20 de la tarde del día domingo en el ingreso al puente de la calle 15 con carrera 12, una moto y un vehículo cochocaron violentamente, dejando el saldo de una persona con delicadas heridas y fracturas, siendo necesario su traslado a la Clínica Foscal Santa Cruz de la Loma. En todos los casos descritos, se caracteriza la imprudencia de los conductores como principal factor para la generación de los accidentes de tránsito.